Hey, que pasa chavales, aquí Julencio5 comentando en un vídeo en el que estoy con PV y vamos a hacer unas partiditas de Airworks ¿Qué tal PV? Muy bien, aquí que me he comprado el Minecraft, bueno, aquí estamos, ¿no? Y chicos, de deciros que los suscriptores de mi canal también, que no me llamo XXPVXX o XPV o algo así Porque estaba cogido y me he inventado un nombre y he cogido Subzane, ¿vale? Soy un patito, una skin bastante chula, así que bueno, voy a ir con Julen Es como un Kratos, sí Bueno chicos, vamos a jugar una partidita de Airworks en el mapa de Storm, va dos contra dos Tenemos la estrategia que es quedarnos en base, chetarnos, irnos al medio un poco y así todo el tiempo Y bueno chicos, va a empezar la partida, así que corto el vídeo cuando empiece y hasta ahora Bueno chicos, ya estamos aquí cayendo, esta es la skin, como veis, patito Kratos Tío, no me robes el hierro que me lo robas en todas las partidas Bueno tranquilo, te lo doy, ven aquí, ven aquí, ven aquí Dame, dame, tú al oro y yo al hierro, ¿eh? ¿Cómo se hacía para dar todo? Control más Q Vale, ahí está Vale, yo estoy aquí al orito Perfecto, voy a subirlo de nivel Así, cuando consigas 20 lo subimos de nivel otra vez el hierro, ¿vale? Vale, pero yo, yo cuando consiga ahora, voy a mejorar este nivel Uf, nos tenemos que orientar porque la otra vez éramos el equipo naranja, ¿no? Y sabíamos por dónde estaba la isla, pero ahora estamos enfrente, o sea, tenemos que estar un poco más Los árboles han cambiado y tal, o sea, que si nos veis manqueando un poco, ya sabéis Vale, ya se han cargado un huevo, qué bien Ostras, nuestro huevo Le voy a cubrir ya, ¿eh? Vale, dale Están aquí muy cerquitos los verdes y me dan un poco de miedo, pero bueno Tranquila, ok, yo cubro el huevo Vale A mí no me toques los huevos Vale, cuando consiga 32 de... Mierda, tío, no podemos apenas recubrir el huevo, que dice que no podemos construir ahí, tío Ya, cuando consiga 32 de... de oro, voy a por... hacer tres palitas de iron Mira, yo ya tengo 16 Eh, te estoy dejando un montón de iron que he cogido porque si no el generador se llena al lado, ¿vale? del generador Vale Perfecto No Cógelo Vale Ya está Creo que tengo otro... un stack, no ¿Ya está el 2? Sí, yo... has cogido oro Toma, te le doy, ¿eh? Lo das, sí, gracias Eh, tenemos que empezar a cubrir de obsidiana, ¿eh? Me voy a ir haciendo la armadura de cuero por si acá... No, pero primero las espadas de iron, ¿no? Eh, sí, pero yo primero me iré cogiendo algo, tío Me voy a ir cogiendo también lo tuyo, chico Hazme la armadura, sí, de cuero Supongo que será ahí... no También quedan botas... una, dos... y ya está Vale Eh, yo me pongo esto... Te estoy dejando el iron... te estoy dejando el iron... Toma, eh, te lo doy Un, dos, tres, cuatro Oye, 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 oye Me voy a ir cogiendo... me voy a coger primero una espada de piedra, no vaya a ser que nos venga... Tienen la seguridad ante todo, chicos Toma el iron, eh, Julen Voy Te lo he dejado detrás tuyo Gracias Vete al oro Sí, que está esto ya llenito Vale, tengo 34 Eh, vas cogiendo tú y yo te hago la espadita de... De iron Eh... Aquí está, ahí están, dos espaditas de iron Vale, primero nos vamos a chetar un poquito Julen Dame No, espera, déjame coger cinco Dame cinco Para hacer un cofre Dale un segundito Que me pongo la armadura No, dame... Dame... Déjame ver Dame nueve Nueve, nueve Para hacer un cofre doble Esto al uno y ahí No sé los que te he dado, pero uno Más o menos Eh... doce Toma, te doy dos Un, dos Pero... escúchame Eh... Vete haciendo obsidiana Cuatro obsidiana para empezar Es decir, 40 de oro Voy, que primero... Ahora el problema es donde esconde... Eh, aquí hay otro de hierro ¿Dónde? Aquí en el árbol este Pero hay que activarle Espérate Ahí... Mejorar Y luego ya es el oro Eh, vale ¿Dónde podemos esconder los cofres? Ah, ya sé Los podemos... ¿Sabes dónde están los... El generador de diamante? Eh... Sí Mira, lo ponemos así Como disimulando un poco ¿No crees? Vale, bien Sí, sí, sí A ver, eh... Voy a coger comidita Vamos... Voy a ver si vienen Y voy a hacer también los bloques Eh... Obsidiana Eh, tenemos que coger comidita Sí, yo he cogido once filetes Bueno, ahora voy... Voy a coger Eh... Ostras Vale, no, no, no Era el aldeano Es que he visto un nombre Vale, ¿me traes un pico, por favor? Sí En un sumo Piquito, venga Y en eso me encuentro Estoy donde el oro, eh Que estoy haciéndolo de obsidiana Un momento Que me cojo dos picos Uno para ti y otro para mí Te doy, eh Toma Ya te he tirado ahí uno Y me ha pegado un lagazo así De repente Chicos, deciros que en mi canal no vais a ver Minecraft, ¿vale? Es que no Como él es de franco y todo eso Yo soy de computer, ¿sabes? No, de computer y de PS, no te digo Ya Pero más de... Más de... Perdón, de computer de PS Eh... Soy más de PS Me tienes que dar 8 o 7 de hierro Y me hago ya el nivel del siguiente Espérate Tienes dos generadores en la isla Ya, ya, ya Tío, cúbrelo Cúbrelo Que ahora está descubierto entero, tío A ver Tranquilo, tío Tranquilo Que es que es ahí donde voy a poner Pues corre Porque yo me voy a coger comida No vayan a ver Cuando veas Cuando veas el generador lleno Eh... Coges el oro y me lo das, ¿vale? Ya tengo dos Otra de obsidiana Vale, ya Vale, vale Creo que voy a hacer mucho Tengo 40, eh Te doy algo de filetes, eh ¿Cuántos tienes? 40 Toma ¿Filetes? Sí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya está Te daba ahí unos cuantos Ah, ¿dónde? Ahí están en el hierro O sea, en el oro Vale, vale Me voy a hacer lo de... Tío, dame 7 de oro, ¿no? Espérate Es que yo quiero hacer... Tío, que necesito subir esto Que así ya nos chetamos Ah, venga Dámelo Es que... Espera, espera Que voy a hacer uno de estos Te puedo dar solo seis, eh Vale Y el otro ya lo cojo yo Vale, me he cogido uno Toma Eh... ¿Cuánto valía? 20 Me queda uno, tío Aquí ya está 21 Te dejo uno aquí Perfecto Vale Me queda... Me queda tres Perfecto Vale Vale, me quedan dos de obsidiana, ¿vale? Si... Si puedo escoger para... Lol, chaval Pues lo del hierro al nivel 4 Cuesta 50 de oro Pero va cada 0,25 segundos O sea... Una locura A ver Voy a hacer aquí... Ahora va un segundo, ¿no? No, 0,5 Bueno, no hay tanta diferencia Vale, venga Voy a hacer lo de... Te lo has cogido tú Toma dos Lo de la obsidiana Espera Un dos Cubre tuya... Cubre tuya con arena O con arenisca Lo que sea esto Vale Eh, un segundo Aunque me... Eh... Ahora subes arriba Y pones justo arriba Protección, ¿vale? Eh, no Arriba obsidiana, tío Oye, me ha dado un lagazo Me ha dado un lagazo Ahora Toma Sí, a mí también ¿Dónde estás? Aquí Tío, te he perdido Ah, aquí Sí, aquí Toma Uno y dos Tío Que te estoy diciendo que cojas el oro Ah, yo ya tengo Espera Ya está Dame la obsidiana, tío Toma Eh... Aquí, toma Está debajo tuyo Creo que la vas a coger Vale, solo tengo ¿La has cogido? Sí, sí, sí Yo voy a hacer manzanitas de oro, ¿vale? Que yo tengo el kit ese De tu Eh, ¿dónde le pongo? ¿Por qué parte exacta? Arriba Justo encima Vale, aquí Sí, sí, sí Es que estaba buscando el huevo, ¿sabes? Vale, por arriba es por donde Estamos más vulnerables Pero bueno Vale Vale, eh... Se han encargado a uno Di hola Hola ¿Por? Justo cuando te lo diga, dilo, ¿vale? Ahora Hola Vale Y va a ver con cuánto retardo va Creo que va con medio segundo Chicos, voy a cortar un poco el vídeo Porque si no se nos hace Súper largo, ¿vale? Eh... Voy a... A... Vamos a coger un poco de recursos Y vuelvo, ¿vale? Oh... This is the murder You can pick your boy